Sí, nosotros como Secretaría del Trabajo estamos ahorita atendiendo más de 4 mil terminaciones de relaciones laborales de este primer bimestre del 2019 por tal situación y nosotros en lo que estamos trabajando es vigilar que se respeten los derechos de los trabajadores en esta terminación de relaciones laborales en la cual el 90% están concluyendo en convenios, es decir, el acercamiento mutuo entre trabajador y empresarios y un promedio de estas más de 4 mil de 390 demandas. El pronóstico cuando inició todo este movimiento en enero fue entre 3 mil y 5 mil. Yo espero que se pueda contener esta situación por el bienestar de las familias de cada uno de los trabajadores. Sí, para este 2019 se tenían contemplado de manera aleatoria en todo el estado 10 conciliadores adicionales y se ha autorizado por instituciones de nuestro gobernador fortalecer precisamente esta área de atención a través de la Junta de Conciliación de Matamoros y se autorizaron 8 personas adicionales y estaremos al tanto todo el equipo para atender como se merece el ciudadano.